Usted tiene que aprovechar estos tiempos para hacer un cambio. Dios le da una oportunidad a usted y a mí. Nadie es perfecto, yo mucho menos. Yo necesito de Dios a cada instante, a cada minuto. ¿Por qué? Porque sin Él no podría, jamás podría ni hacer nada ni resistir nada. Bueno, lo que estaba manifestando, ¿a dónde quiero llegar? Y le dije que toda la semana le voy a dar como martillo en cabeza de clavo. Esta es la oportunidad que usted tiene si en su casa hay problemas de trago, de droga, de lo que sea. Cuando yo le digo a la gente que me dice no se preocupe, yo no me preocupo. Porque mi padre me dice, mi Dios me dice que no te afanes por el día de mañana. No te estés preocupando por qué vas a comer, qué vas a vestir. No, tú sencillamente déjamelo a mí, solamente adórame, ora, dame las gracias y yo lo haré. El Señor nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y mi paz no es como la que el mundo os da. Entonces lleve esa paz. ¿Cómo lo hace? Sencillo. La gente la quiere complicar. Dios es el único rey, el rey de reyes y señor de señores que no necesita de audiencia para recibirlo.